Bien, ya estamos de regreso, rápidamente vamos a aprovechar cada minuto de Directo 24 a ver este video en el que Claudia Sheinbaum regresa a Guadalajara, como les decía, estuvo en el palenque de las fiestas de octubre, acompañando a Claudia Delgadillo en el inicio de su precampaña. Es la precandidata única al gobierno del Estado, por Morena. ¡Lista para recibir mañana su título y cambiar! ¡Lista para recibir mañana su título y cambiar! ¡Excelente! ¡Un mensaje para la Galicia! ¡Por favor! ¡Estamos al pendiente de usted! ¡Así nomás! ¡Las dos Claudias! Así que hoy dejará de ser nuestra coordinadora para convertirse en nuestra precandidata única a la presidencia de la República. ¡Claudia Sheinbaum! ¡Presidencia! 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 Bueno, pues ahí tienen ustedes una pequeña mezcla de diferentes momentos. El hecho es que vino el sábado Claudia Sheinbaum, un día después de casarse, hay que decirlo, porque recién volvió a comprometer su vida ahora con una nueva pareja, pero además pocas horas antes de registrarse. El día de hoy ya comienzan las precampañas, ya se registró como aspirante presidencial. Es la única precandidata en Morena y los partidos aliados. ¿Cómo ves, Manuel, el camino de Claudia Sheinbaum? No, bueno, pues va miel sobre juelas, no le ha ido mal en lo que lleva en las últimas semanas. Ha tenido algunos eventos a lo mejor no tan amplios como se pensaba, pero este de Guadalajara tenía doble razón para tener prácticamente lleno el palenque. Dices que no hubo cantada, pero ahí estaban los gallos, ¿no? Puestísimos para la primera. Oye, pero dices, Manuel, dices que no le ha ido mal, pero pues todo mundo dice que la está haciendo sufrir mucho a Andrés Manuel López Obrador. Oye, yo digo que no le ha ido mal, pero en realidad le está yendo mejor que a Xochitl Gálvez. Ah, eso sí. Entonces, pues queda un poco mejor. Y además yo siempre sostengo, lo he dicho aquí en otros momentos, quien está en el poder, digamos, ella, el partido, tienen una ventaja. Entonces, no creo que vaya a tener problemas hasta que arranquen formalmente las campañas y veamos. Ya me preocupa más, un poco más, como lo planteaba Samuel García, que Xochitl Gálvez. Señores. Me preocupa, no a mí, sino el hecho de que pueda realmente inferir en la campaña y hasta dar el brinco al segundo lugar. Bueno, yo nada más precisar que empezaron ahora sí ya las pre-campañas, luego de toda esta simulación, luego de toda esta ilegalidad, me parece que también ha sido motivo de varios análisis. En el tema de Claudia Sheinbaum, el gran reto que tiene es el desmarcarse, me parece muy difícil, de líder, en este caso Andrés Manuel López Obrador, pero es muy claro que lo que se está construyendo este liderazgo es desde el centro, con pocas posibilidades para que ella ejerza o tenga un control y así se ve. Y bueno, en el tema de este encuentro el pasado sábado, hay que destacar que fue como muy raro la participación de los liderazgos o de las personalidades de Morena locales. No aparecieron todos, algunos por partes, otros no estuvieron ahí enfrente o cerca de Claudia Delgadillo. Me parece que sí fue medio extraño, ¿no? Carlos Domeli se reunió aparte con Claudia Sheinbaum, sí está pasando algo raro. Pues están pasando aceite, creo yo, ¿no, Mario? Bueno, creo que sí se remarca, todavía no hay la unidad entre las corcholatas, las seis corcholatas que compitieron por la precandidatura de Morena a la gubernatura de Jalisco. A mí lo que me llama la atención es que, por una parte, de forma interna, por supuesto que no está muy bien en este momento, Claudia, por la imposición que ha tenido López Obrador en algunas candidaturas, evidentemente la de la Ciudad de México es la principal. Por otra parte, en la tribuna o en la agenda pública, creo que sí va ganando porque no ha tenido un tropiezo importante como sí los ha tenido, y de nueva cuenta esta Xochitl Galvez, al precisamente pronunciarse a favor del que ganó la elección en Argentina. Se metió en otro problemón y nomás por opinar, por opinar. Entonces, creo que en términos generales, a mí me llamó la atención, y eso sí es para calcular por qué en el palenque y no en el auditorio, en donde se hacen los eventos masivos. La respuesta, la más lógica, es por qué no llenaban, y eso a mí me parece preocupante. Mario, después de haber pasado por el amarguísimo trago del mitin en el Estadio Azul, bueno, como decían por allá en tus lugares de origen, Mario, el que se quema con leche le sopla al Jocoque. Y es que el problema no es para Claudia Sheinbaum, el problema es para los que deberían haber convocado a todos sus simpatizantes, y aquí nos referimos a los morenistas de Jalisco. Creo que, no sé si temieron a un escenario similar al de la Ciudad de México, en este caso, boicoteando por parte de Lomelí, o no sé si de Chema Martínez, al que sí vimos muy contento, que bueno, es una contradicción por lo que dijo, es al papá de Checo Pérez. Bueno, déjenme insistir, perdón que sea tan machacón, pero hay temas que me parecen que sí son dignos de revisar nuevamente. Dicen los analistas, sobre todo los que hacen el análisis político-electoral a partir de las encuestas, que a Claudia Sheinbaum, pues lo que le queda es bajar, ir reduciendo, mientras que a los otros, eventualmente, pues nada más hay otros dos, Samuel García, Xochitl Galvez, lo que les queda es subir, ese es el reto. Les pregunto, ¿ya se superó lo que pasó con Claudia Sheinbaum en el caso de Omar García Harfuch? El análisis era contundente, había sido, pues digamos, ofendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por los duros de Morena al imponerle a Clara Brugada. De aquí para adelante, ¿esperan ustedes que Claudia Sheinbaum se consolide, crezca o de plano viene el declive? ¿Cómo ves, Manuel? Yo creo que va a crecer. No estoy a favor de ningún candidato o candidata. Insisto en que falta la parte más importante, que tiene que ser la de las propuestas ya concretas. No podían hacer propuestas como tal, porque no eran ni siquiera precandidatos. Ahora sí ya pueden empezar a generar otro tipo de mensaje. Lo otro era así como muy, en teoría, muy ceñido a la militancia. Yo creo que sí va a haber un repunte de todos. Samuel es el que va a llegar menos desgastado, porque es el que arranca más tarde. Xochitl ya recicló y recicló y recicló el tema del indigenismo y de su pobreza, porque ya se agotaron esas partes. Yo creo que con las campañas ya mucho más en forma y dentro de la ley, como dice Gaby, ya empieza a haber otro talante. Yo creo que sí está dolida Claudia Sheinbaum. Yo no sé si se lo achaque al presidente, sino a sus compañeros de partido en la Ciudad de México. Aunque, ¿cómo argumentas el crecimiento y qué porcentaje le pones? Porque ahorita están más o menos en juego 70, 75 por ciento de puntuaciones, si la repartimos entre los tres. Perdón, ¿cuánto te refieres a que puede crecer Claudia Sheinbaum? Yo no creo que crezca mucho. O nada, de ahí para abajo. Probablemente, y a lo mejor suena raro, su crecimiento es su no caída. Es decir, si se empieza a dividir el voto de la oposición, ella se va a mantener arriba y los que van a estar arañándose los votos van a ser los de abajo. Eso es lo que yo trato de plantear. ¿Cuánto le pones, Manuel? ¿Cuánto le pones en este momento a Claudia? ¿De preferencias electorales? No, yo creo que si nos va bien le irá en un 60 por ciento. ¿Ahorita 60? No, hombre, yo no le pongo más de 45. ¿Y a Claudia Delgadillo? ¿Cuál es la perspectiva que tienen, ya que estamos hablando de Claudia? Muy bajo todavía. Yo no creo que llegue ni al 10 por ciento ahorita, en este momento. Bueno, ya que estamos... No me animo a decir de esa. Las encuestas que normalmente vemos en redes sociales son un poco fiables. Bueno, a mí me parece que Claudia Delgadillo tiene un tremendo reto en el que le lleva cierta ventaja Pablo Lemus, pues es el de darse a conocer. Creo que es una candidata muy urbana, muy metropolitana. Muy Guadalajara municipio, ni siquiera metrópoli. Y el problema es que todavía no se da a conocer como la parte de la facción de Morena. Entonces, el posicionamiento que debe tener Claudia es fortísimo en los siguientes meses. Le tienen que meter dinero con todo. Porque aparte hay una falta de... Digamos, ni ella misma debe de estar convencida de que está en ese lugar y sus compañeros es evidente que no están a gusto, ¿no? En esta posición que tienen. Y es que no forma parte de Morena, es del Verde. Entonces, precisamente yo por eso no le doy más del 100 por ciento de posicionamiento. Aunque sí tuvo un paso por Morena. Sí, pero breve. Bueno, si me permiten, antes de que vayamos a pausa, creo que podemos ver, así de manera muy sintética. Movimiento Ciudadano ya resolvió la mayoría de sus procesos internos. Morena, con todas las ventajas que ha venido cultivando, casi sin actividad, de ser un partido con muchas preferencias en Jalisco, sigue todavía con muchos pendientes internos. Del frente por Jalisco, bueno, ya hablaremos, ya les daremos oportunidad. Pero, evidentemente, a reserva de que mis compañeros digan otra cosa, esta elección es de dos. Morena, con sus aliados y Movimiento Ciudadano. Es tiempo de hacer pausa. Les recuerdo que estamos en Podcast Directo 24. Lo pueden escuchar ustedes en todas las plataformas. Al regreso de esta pausa, Xochitl Galvez, ya es precandidata, ya por fin dejó el Senado. Y tiene muchos retos también que enfrentar. Y tiene muchos retos también que enfrentar.